¿Qué es el calendario? No estamos pendientes de los resultados sino también de lo que necesitamos o entendemos que necesitamos en cada momento. A Carlos González es falta de efectividad y yo le defendí aquí como creo que debo defenderle. Entonces esos debates no me preocupan en absoluto, me preocupa la búsqueda de mejorar el equipo. Mañana tienen un partido, tienen un viaje que siempre aparentemente es incómodo pero en cualquier caso nosotros preferimos fijarnos en lo que queremos hacer nosotros y hacia donde queremos llevar el partido. A mi Cruz Azul me parece muy buen equipo. Los números de Michel en Pumas. ¿Qué va a decir Ángel García Toraño? Criollo del sur de la Ciudad de México que cuando viene un español se pone contento, alegre y nos van a revolucionar. Cuando desde López Herranz no había nacido creo que Ángel García Toraño, un técnico español, no gana un título en el fútbol mexicano. No lo digo contra Michel porque sea español, simplemente por estos criollos que quieren venir a decirnos que todo lo que venga de España es mejor. ¿Y dónde están los Pumas? Bueno, a ver, es el primer partido que empata Pumas en el torneo y es lo que sí es alarmante. Lo que le quiero criticar a Pumas. ¡Fueron unos cobardes! ¡Cobardes! Lo dije el sábado y nadie estuvo de acuerdo conmigo. No tuvieron 11 jugadores. Lo dije el sábado. Tuvieron 11 jugadores, no 11 hombres. Nadie estuvo de acuerdo conmigo. Si yo tengo que analizar lo que ha hecho Michel con Pumas, me parece aceptable. Lo que vi el sábado de Pumas en el Estadio Azteca, insisto, nadie estuvo conmigo. Lo que yo decía, expulsaron a Córdoba de la América al minuto 17. Bien expulsado. Yo decía, al minuto 30, 35, modifica, da algún mensaje. No, y me decía, no, hasta el medio tiempo, hasta el medio tiempo, lo puedes hacer antes. Claro. Me parece que fue mezquino y cobarde. Claro. Aunque se enojen. Era el efecto adecuado para dar un golpe a la autoridad y decirle a la América, me has pintado la cara torneo tras torneo, hoy vengo yo a ganarte. Y la verdad es que no lo ganó la América por Ochoa. No por mérito de Pumas. Cierto. No por mérito de Pumas. Para mí. ¿Dónde está la maravilla de Mitchell con Pumas, Hércules Gómez? Yo le, me gustaría preguntarle a mi querido Ángel, que respeto y admiro tanto. Gracias, Hércules. Que si, Michel, para tu gusto, no, 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 para nada, esto es en serio, pero Michel, para tu gusto, es aceptable como un técnico de la América, que sea de la América él. No, en este momento no. Con estos actos. No. ¿Por qué no? Porque le ha ganado a San Luis, a Veracruz, Toluca y a Necaxa. Necaxa es el único aceptable que le ha ganado. ¿Los demás? Es que dijiste. No, no, porque, porque, porque es un equipo grande de Pumas. Le ha ganado puros muertos. Es un equipo grande de Pumas. Bueno, hay que ganar. Entonces, ¿qué hay de aceptable en su trabajo? Aceptable los números. Es regular. Está en la posición número nueve, si no mal recuerdo. Los números porque le tocó jugar contra San Luis, le tocó jugar contra Veracruz, le tocó jugar contra Toluca. San Luis, San Luis no es ningún muerto, Hércules. No, fecha uno, fecha uno. Bueno, la fecha uno le acabó ganando. ¿Cuántos equipos no juegan contra muertos como Cruz Azul y no le pudo hacer un gol, por ejemplo, a... Pero no dije que Cruz Azul es un muerto. No, yo te digo, pero sí, pero sí jugó. No, o sea, yo, yo te digo que Pumas ha sido responsable de sumar puntos que le pueden, en este momento, hacer que siga peleando por clasificar. Y tiene 13 puntos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, don Héctor. No está eliminado, ¿eh? Don Héctor Huerta. No está afuera. Creo que te dejas llevar por lo que es español. Creo que... Esa es la cosa. No te dejas llevar. Claro. Al contrario, estoy muy severo con la crítica de lo que tenían que haber hecho. Estos periodistas de origen ibérico, digo, pues mis antepasados llegaron primero, que Hernán Cortés, Pedro de Alvarado llegaron primero. Si es de presumir antepasados, pero los míos llegaron primero que los de ellos, ¿no? No tienen nada que ver. Pero cuando viene algo español, ¡guau! A ver, a ver, a ver. ¡Guau! ¿Lillo triunfó? Tú estás mintiendo igual que Hércules. Yo soy, admiro mucho más al piojo que a Miguel, que a Mitchell. ¿A qué, Miguel? Mitchell. Ah, ok, ok. Miguel González. Ok. Bueno. Más te vale, ¿eh? Diez mil veces mejor técnico, me parece el piojo. Ajá. Le aplaudo al piojo lo arrojado que fue el sábado y le critico a Mitchell. Pero, ¿cómo alabas tú a Mitchell? Ahora, ya lo quieren matar, dejen que termine el torneo. El problema no es contra Mitchell en sí, es contra esta prensa españolita, que son criollos. No les alcanzó ni para ser peninsulares. O sea, si estuviéramos en la colonia serían de segundo nivel, punto. Se acabó a ti, a ti y a muchos más. Héctor Huerta. ¿Cuál es universal? Héctor Huerta. Yo traigo la voz del mestizo. Sí. Somos mestizos. A ver, la cuestión. Yo lo veo así, de esta manera, ¿eh? Pumas junto con Mitchell perdieron 12 puntos. O sea, cuatro derrotas, ¿no? Mitchell, sin Pumas, perdió dos puntos. Porque estos de la América, Mitchell los perdió. Porque Mitchell debió modificar el equipo a más tardar, a más tardar al medio tiempo. A más tardar. Crear dos revulsivos, modificar todo, atacar más, insistir más, abrir más las bandas, provocar dos centros delanteros que generaran posibilidad de gol, Felipe Mori y González juntos. No lo hizo, no abrió por los extremos a gente para que fuera más profundo Pumas, para que tuviera más volumen de juego. Y eso, en el pecado, llevó a la penitencia. Esa pusilanimidad que tuvo Pumas en el pueblo, tuvo mucho que ver con la banca. La banca no reaccionó a tiempo para hacer de este Pumas más agresivo en el segundo tiempo. Señor Huerta, usted me dijo el viernes que tenía más banca el equipo de Pumas que titulares en la América. Ya, tenía banca, claro. Metió Iturbe, Martín Rodríguez. Entonces, ¿de quién es culpa? No, 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 pero los metió tardísimo, Amora lo metió al minuto 90. Tardísimo. A ver, a ver, señor Huerta, ¿usted había nacido en el 56? No. No, bueno, esa fue la última vez que un técnico español fue campeón en el fútbol mexicano. Los últimos que vinieron, Azcar Gorta, ¿quién más le gusta? Lillo, ¿quién más le gusta? Allí estarán. ¿Quién más le gusta? Gemes vino. Floro, Gemes. A ver, si aquellos, aquellos que creen que porque vienen de España van a triunfar inmediatamente en el fútbol mexicano, no, están equivocados. Los técnicos mexicanos contra estos que han venido han demostrado ser mejores que estos, ¿eh? Pero cerquita de España está Portugal y sí ganó Caicín aquí. Y ya, bueno, está bien, pero no es español. No, no es español. Bueno, y ya no está en Cruz Azul, señor Huerta. Con Terri, pero... Y el torneo que quedó campeón casi lo corre en ese torneo, solo que se enrachó. Esa es la verdad. El Chey fue campeón. ¿Estos Pumas están para la liguilla, don Héctor? Tienen, yo creo que más posibilidades que Chivas, sí. Más posibilidades, están en el lugar nueve. ¿Hércules, están para la liguilla los Pumas? Sí, sí están. ¿Ángel? No. Entonces, ¿por qué tanto los defiendes? Chivas, sí. Entonces, ¿por qué tanto los defiendes? No, yo no los estoy defendiendo. El primero en criticarle el accionar de Pumas contra América fui yo. Están para donde están en el noveno. No, solo te falta gritar viva Fernando VII también, ¿eh? Vamos, están para donde están.